¡Hola! Bienvenido a Eficiencia. Seguimos con el estudio de las proteínas y en el vídeo de hoy le dedicamos a los aminoácidos como las unidades constituyentes de las proteínas y el enlace pestílico, que es el enlace que une aminoácidos antes. Bueno, pues escribamos aquí qué es un aminoácido, qué son los aminoácidos. Y la definición más simple es la que ya hemos dicho. Son unidades que forman las proteínas. ¿Qué estructura tiene un aminoácido? Bueno, pues como su propio nombre indica, su molécula tiene, por un lado, a un grupo ácido, que viene dado por un grupo carboxilo, a un grupo amino, sería el carácter básico, y los dos radicales que quedan, en ellos tenemos siempre a un átomo de hidrógeno y a un radical que varía y diferencia a un aminoácido que a otro. Por lo tanto, si destacamos las partes, tenemos el grupo carboxilo, que le da el carácter ácido. El grupo amino, que le da el carácter básico, y el radical que diferencia a un aminoácido de otro porque es variable, sería el radical variable. Es decir, pueden ser una cadena, pueden tener diferente naturaleza. Si nos fijamos, en concreto, en este, en el carbono central, como vemos, si el radical es diferente a alguno de los tres radicales existentes, podemos, tenemos un carbono asimétrico, y podemos obtener una imagen especular de esta molécula. Por lo tanto, obtendríamos un isómero. Una imagen especular sería aquella que es una molécula, que sería la representación o el reflejo en un espejo, que sería el espejo imaginario, de esta otra molécula. Algo así. De modo que, como efectivamente se puede obtener una imagen especular, no son las mismas moléculas, aunque tenga lo mismo radicales y, por lo tanto, tiene comportamiento distinto. Además, tiene actividad óptica. Si recordáis, os recomiendo que se invita hasta el vídeo de isomería, donde lo explico esto. En concreto, en el caso del aminoácido, se le llama forma L, a esta con el grupo amino a la izquierda, y forma D, a la que tiene el grupo amino, a la derecha. Repito aquí, aprovecho, para evitar confusiones, ya que la actividad óptica era la propiedad de esta molécula en mi solución de enviar la luz polarizada hacia la derecha o a la izquierda. Hacia la derecha eran más o cetrógidos. Hacia la izquierda eran menos o levógidos. Pero no tenía nada que ver con la molécula con este isómero L o D. De hecho, puede haber un isómero D con actividad levógida o destrógida. Es independiente. En fin, os remito al vídeo sobre isomería, y seguramente este embrollo resultará mucho más claro. Estabamos diciendo antes que pueden tener un carácter ácido o un carácter básico, dependiendo del pH, esta misma molécula puede ser como ácido o como base, el pH ácido actuará como base, para no pensar en un pH básico actuará como ácido. A esa capacidad de ser ácido o base, le llaman en química, que tiene un comportamiento anfótero. Y el comportamiento anfótero destaca que puede haber lo que se conoce como una forma doblemente ionizada. ¿Qué es eso? Bueno, os la dibujo aquí. Nosotros tenemos el aminoácido, cualquiera con su radical, en una disolución en pH neutro para ese aminoácido. Va a producirse una doble ionización. Es decir, el aminoácido no sabe cómo comportarse, si como ácido o como base. Se ioniza de las dos maneras, de las dos formas. Como ácido y como base. A esta doble ionización se le llama forma criterium. Sería una forma, serían formas, tiene este nombre, tan bonito, en alemán, criterium, que significa doble o gemelo o doble forma o algo así. Y lo que indica es una doble ionización de la molécula. Bien, tipo de aminoácido. Vamos a verlo. Los tipos de aminoácidos son tres. Tres tipos generales. ¿Ateniendo a qué? Bueno, pues dependiendo del radical, que es la, digamos, radical variable, el microecal de una aminoácida a otra. Vamos a seguir su radical. ¿Cuáles son esos tipos? Tenemos los alifáticos, los heterocíclicos y los aromáticos. Vamos a empezar por los alifáticos. Los alifáticos se caracterizan porque tienen una cadena lineal. Vamos a tomar, como ejemplo, al aminoácido fisteína, que no tiene un radical demasiado complejo. Entonces, en su radical, lo que nosotros pondríamos, sería esta cadena abierta, CH2SH, con este grupo diol, aquí al final, aquí sería el radical, y en una cadena lineal, como veis, que sería la fisteína. Sería un aminoácido alifático. Tenemos también, hemos dicho, los heterocíclicos. Bien, pues los heterocíclicos se caracterizan porque tienen una cadena cíclica. Entonces, en radical, nos haríamos esta parte que es la misma para todos los aminoácidos, y en su radical, tenemos un ciclo, vamos a colocar este ciclo, que es el del aminoácido triptófano, un aminoácido muy importante. Este es el aminoácido triptófano, con el hidrógeno que nos ha puesto aquí, este sería el aminoácido triptófano. Como veis, heterocíclico porque tiene una cadena cíclica. Y nos quedarían los aromáticos. De los aromáticos, vamos a hacernos hueco aquí. Nos quedaría por ver precisamente lo que acabo de borrar, el enlace testídico, una vez que termine de describiros a los aromáticos. ¿Qué los aromáticos? ¿Por qué se caracterizan? Bueno, pues los aromáticos tienen a un delgado de benfeno en su radical. Por lo tanto, de nuevo, la parte común. Y en el radical, vamos a tomar nosotros el aminoácido fenil, alánima. Entonces, en la fenil alánida, lo que tendríamos sería en el radical a un derivado de benfeno, en este caso, en CH2, al que se une en una molecular en ceno. Entonces, este sería el radical del aromático y este, que no lo he remarcado antes, el radical del heterocíclico. Muy bien, vamos a terminar con el enlace, o le escribiendo, el enlace testídico. Bien, ya he dicho que el enlace testídico es el que une aminoácidos. Por lo tanto, vamos a unir un par de aminoácidos. Vamos a coger aquí un aminoácido 1 cualquiera. Lo ponemos radical, ponemos el que sea, R1. Nos colocamos su parte. Voy a poner el grupo cargosilo desarrollado porque vamos a entender mejor la reacción. Y en el aminoácido 2, voy a hacer lo mismo con el grupo aminoácido, separado a su radical. Entonces, aquí tendríamos este aminoácido 2, vamos a llamarle R2. Reaccionan el grupo amino, con el grupo, perdón, el grupo cargosilo, con el grupo amino, y la reacción resulta, se produce, además del, en este caso, dipéptido, un péptido formado por 2 aminoácidos, se desprende una molécula de agua. Entonces, esa molécula se desprende. ¿Y cómo tendríamos formado ese enlace testídico? Pues fijaros, tendríamos el aminoácido 1, con su amino aquí, su radical, H, y ahora tenemos el grupo que forma, o los grupos que están conformando el enlace testídico. Vamos a ponerlo por color. No, es más rojo. Y estaría uniendo a ese carbono, con el carbonino, y a este nitrógeno. Y voy a ponerlo por seguir, por mantener los ángulos, voy a poner ahora el radical, porque me correspondería que estaría aquí abajo. Bien. Si os fijáis, tenemos, por un lado, si analizamos esto, tendríamos un, lo que se conoce como un N terminal, un N que se encuentra en un extremo, y en el otro va a haber siempre un C terminal, por lo tanto, entonces este sería el N terminal, el péptido formado, y este es el C, o carbono terminal. Y el enlace testídico se caracteriza por un enlace covalente fuerte, muy fuerte, de modo que está fijando en el plano, es decir, no va a rotar, este de aquí sería el enlace testídico, este es el enlace testídico, que como digo, no permite la rotación del carbono respecto del nitrógeno, no pueden rotarlo, fija en el plano, y eso es muy importante, ya que, como haremos en próximos vídeos, va a determinar las características de las estructuras proteicas. Tanto escribamos aquí que no rota ese enlace testídico, sino que fija en el plano ¿a quién? Pues al carbono y al nitrógeno que están participando de ese enlace. Se dice, de hecho, que tiene un cierto carácter de doble enlace, ¿no? Por esa fijación de los átomos que participan del enlace testídico. Bueno, pues ahí es todo, espero que os haya quedado. Gracias. Bien, pues, los aminoácidos, como ustedes habían dicho, pues son considerados como las unidades más simples, más sencillas, que van a formar parte, decíamos, no solo de las proteínas, sino también de lo que son los pépticos. Estos son parte importante en diferentes procesos dentro del organismo y básicamente, pues los adquirimos en lo que es la dieta, la digestión de todas las diferentes alimentos que contienen proteínas. Estas proteínas se degradan, se idolizan, ¿no es cierto? Y se descomponen hasta llegar a ser lo que son los aminoácidos. Los aminoácidos son parte esencial dentro de nuestra alimentación, dentro de nuestra nutrición. Entonces, vamos a ver algunas características de ellos. Bien. Primero decimos que un aminoácido va a ser una molécula orgánica. ¿Por qué es orgánica? Porque dentro de su estructura química pues va a estar compuesta por lo que es el carbono. Pero además, esta contiene lo que es un grupo amino y un grupo carboxilo. A esta también se lo denomina como un carbono quiral o asimétrico. ¿Qué es un carbono quiral? Sabemos que todo carbono siempre tiene cuatro enlaces que lo podemos ver acá. Este carbono por esta misma razón se lo denomina como el carbono principal o carbono alfa. Pero cuando lo llamamos asimétrico quiral cuando en cada uno de sus cuatro enlaces hay grupos funcionales totalmente diferentes como ustedes pueden ver en la imagen. Bien. ¿Cómo está constituido un aminoácido? Pues dentro de su estructura lo que es el carbono alfa en uno de sus enlaces va a contener lo que es un grupo carboxilo que es el que lleva la carga negativa. Por el otro lado va a tener lo que es el grupo amino tiene la cadena R o grupo R o cadena lateral y el cuarto enlace que va unido a lo que es el átomo de hidrógeno. Es así entonces como está constituido un aminoácido. Por esta misma razón estos aminoácidos también son llamados en cuanto a su estructura como carbonos asimétricos o quirales. también podemos mencionar que los alfa aminoácidos van a ser los monómeros que conforman las proteínas y los péptidos en los genes de todos los organismos están codificados lo mismo por 20 aminoácidos diferentes que los vamos a ver enseguida. Bien. Antes de entrar a lo que es la clasificación también debemos mencionar un punto importante que son las propiedades que tienen los aminoácidos. cuatro propiedades importantes tenemos las propiedades físicas ópticas eléctricas y químicas. ¿A qué se refieren las propiedades físicas de los aminoácidos? Estos hablan de que los aminoácidos pueden ser solubles en agua pueden ser solubles en medios ácidos o bases o en soluciones como el éter. Estos aminoácidos tienen un punto de fusión donde llegan a descomponerse cuando tienen una temperatura entre 200 a 300 grados centígrados. Dentro de los aminoácidos también mencionamos que hay algunos que tienen ciertas características como tener sabores. Algunos aminoácidos tienen sabores dulces tal vez el caso de la valina otros que son insípidos porque no tienen sabor como la leucina otros que tienen sabores más amargos como la alginina. Eso es referente a las propiedades físicas. Una segunda propiedad es las propiedades ópticas de los aminoácidos donde estos tienen la propiedad de desviar el llamado plano de luz polarizada así igual como en los azúcares o carbohidratos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros vemos la estructura química de los aminoácidos cuando esta estructura gira en sentido de las manecillas de reloj se denomina como un giro positivo también llamado dextrógido porque es dextrógido porque gira hacia la derecha ¿no? Por lo contrario si este gira en sentido contrario a las manecillas de reloj se denomina como un giro negativo o también llamado levógido porque gira hacia la izquierda. Entonces de acuerdo a esa configuración espacial de los aminoácidos a estos se los denomina como B mayúscula de aminoácidos o L aminoácidos cuando giran hacia la izquierda. Otra propiedad importante es la propiedad óptica o perdón eléctrica de los aminoácidos donde estos pueden estar relacionados a diferentes grupos funcionales que llegan a disociarse. Esto principalmente va a depender de lo que es el pH del medio donde se encuentran disueltos estos aminoácidos. Un punto importante es hablar sobre el llamado punto isoeléctrico que va a depender de lo que es el pH. Y finalmente tenemos lo que son las propiedades químicas de los aminoácidos donde menciona que estos pueden participar en diferentes reacciones químicas. Entrando ya a lo que es la clasificación en sí de los aminoácidos se clasifican gracias a diferentes factores o variables. Una que sería de acuerdo a su capacidad de interaccionar con el agua donde se dividen en polares o también llamados hidrófilos o a polares también denominados hidrófobos. Hidrófilos quiere decir que son solubles en agua se mezclan con el agua en cambio los hidrófobos no se mezclan con el agua. Otra clasificación es de acuerdo a la carga que tienen estos aminoácidos si sean ácidos básicos o neutros. Y la tercera que sería de acuerdo a la obtención por el organismo dentro de esta que se considera una de las más importantes pues se dividen en dos grupos. Aquí encontramos los aminoácidos esenciales y los no esenciales. ¿Por qué se denominan esenciales? porque son aquellos que el cuerpo no los puede sintetizar. Necesariamente los obtenemos a través de la ingesta de diferentes tipos de alimentos que contienen proteínas. Entonces el cuerpo los encarga de descomponer a estas proteínas y los convierte en aminoácidos esenciales. Dentro de este grupo podemos encontrar lo que es la valina la leucina la treonina la lisina el criptófano y otros más. En cambio en el grupo de los no esenciales estos se denominan así porque el cuerpo pues sí puede sintetizarlos a partir de otras sustancias. Ahí podemos ver lo que es la alanina la prolina glicina serina cisteína y otros. Vamos a aprovechar este cuadro para hablar un poco sobre la nomenclatura de los aminoácidos. Y bueno en la nomenclatura antigua siempre se menciona las tres primeras letras del nombre siempre iniciando con mayúscula como ustedes pueden ver acá. En la nomenclatura actual principalmente se hace mención solo a la primera letra siempre con letras mayúsculas. Bien podemos hablar de algunos aminoácidos esenciales por ejemplo podríamos hablar de lo que es la histidina es uno de los aminoácidos más abundantes que va a encontrarse en lo que es la hemoglobina se utiliza mucho en lo que es el tratamiento de la artritis reumatoide alergias, úlceras, cuadros de anemia es importante en lo que es crecimiento reparación de tejidos también se lo utiliza en lo que es la reducción de la presión arterial de eliminación de metales pesados del cuerpo y también ayuda a mejorar lo que es el híbrido. Otro aminoácido que podríamos mencionar dentro de los esenciales podríamos hablar por ejemplo de lo que es la alicina la alicina es un aminoácido que va a ayudar por ejemplo en lo que es la absorción del calcio también en magnesio el fósforo y va a ayudar en lo que es el equilibrio adecuado del nitrógeno principalmente en los adultos también tiene funciones importantes en la producción de anticuerpos para lo que es la lucha por ejemplo de enfermedades como el herpes labial brotes de herpes y también ayuda a rebajar los niveles elevados de triglicéridos en suero dentro de los no esenciales también podríamos mencionar algunos por ejemplo dentro de este grupo tenemos lo que es el digamos la cisteína un aminoácido importante este que actúa como un antioxidante porque va a ayudar en lo que es la desintoxicación de toxinas dañinas para el organismo el cuerpo lo protege contra el daño por radiación también protege al hígado el cerebro por daños causados por drogas alcohol compuestos tóxicos el humo del cigarrillo medicamentos etcétera también se lo utiliza en lo que es el tratamiento de los músculos tratamientos como para retrasar el proceso de envejecimiento otro que podríamos mencionar tendríamos por ejemplo lo que es la glutamina otro aminoácido no esencial importante que está más presente en los músculos ayuda a mantener el tejido muscular el desgaste muscular y sirve mucho en pacientes que están por largo tiempo en reposo en cama por ejemplo en pacientes que tienen cáncer también se lo utiliza para el tratamiento de las úlceras la fatiga depresión la impotencia para antojos de alimentos altos en azúcar el alcohol etcétera también se utiliza bastante en psiquiatría para pacientes que sufren de esquizofrenia y demencia entonces vean que cada uno de estos aminoácidos realmente cumple funciones muy importantes bien aquí tienen una ayuda que es una mnemotecnia para recordar siempre los aminoácidos esenciales bien y aquí tenemos ya la clasificación completa decíamos aquellos que son alifáticos aromáticos que hemos podido ver en el video de acuerdo a los grupos R que se dividen en polares sin carga con carga positiva y carga negativa entonces vamos a ir revisando todos estos grupos acá tenemos a los alifáticos donde vamos a encontrar lo que es la grisina la alanina la valina la leucina la metionina y la isoleucina dentro de estos vamos a encontrar algunas características importantes tal vez el caso de la metionina que ustedes pueden ver acá su estructura que contiene por ejemplo lo que es el azufre otras características importantes vamos a decir que estos en conjunto tienen un fuerte carácter hidropóbico que quiere decir que no son solubles en agua repelen el agua la glicina que es considerado como uno de los aminoácidos más pequeños también tendríamos lo que es la la prolina que trabaja junto con la glicina y van a dificultar por ejemplo lo que es el plegado proteico cada uno de estos aminoácidos tiene sus propias características pero corresponden al grupo de los alifáticos otro grupo tendríamos los aromáticos que ya lo vimos en el video pero otra vez mencionamos lo que es la fenilalanina la tirosina y lo que es el tritofano estos tienen una característica importante ya que absorben fuertemente lo que es la luz ultravioleta la tirosina contiene también lo que es un grupo oxidilo que es un aminoácido hidroxilado que lo podemos ver acá otro grupo importante son aquellos polares sin carga dentro de estos tenemos la serina la treonina que van a ser considerados como aminoácidos hidroxilados tenemos también lo que es la asparagina y la glutamina que son las amidas del aspartato y el glutamato la cisteína que dentro de su estructura contiene también lo que es el azufre que lo podemos ver acá se menciona que dos cisteínas pueden oxidarse y formar un enlace disulfuro o el nuevo aminoácido de cisteína otro grupo los polares con carga positiva dentro de estos tenemos la lisina la arginina y la histidina en esto se menciona que la cadena lateral por ejemplo de la histidina puede estar protonada por carga positiva o puede desprotonarse hasta llegar a una carga neta cero esto dependiendo del pH fisiológico por lo que podría participar en la catálisis enzimática tendríamos los polares con carga negativa donde nuevamente vamos a encontrar lo que es el aspartato y el glutamato sin embargo hay un grupo especial de aminoácidos que se los denomina como modificados estos pues especiales porque cumplen funciones especiales o son intermediarios importantes dentro de estos vamos a encontrar uno que es la 4-hidroxiprolina y otro que sería la 5-hidroxilicina estos dos aminoácidos que van a formar parte por ejemplo de lo que es la composición del colágeno entonces sabemos que el colágeno es una proteína importante que se encuentra por ejemplo en las uñas en los cartílagos en las superficies articulares etc tenemos otro que es la 6-N-metilicina que lo vemos acá este que es un constituyente de lo que es la miocina otra proteína importante que trabaja junto con la actina y principalmente pues van a estar en lo que es la función de contracción del tejido muscular tenemos otros como el carboxiglutamato este aminoácido que se encuentra en varias proteínas que van a participar en lo que es la cascada de la coagulación sin embargo estas proteínas pues no trabajan solas no van a trabajar también junto con una vitamina importante que es la vitamina K también llamada hemorragica luego tendríamos acá lo que es la desmosina que integra parte de lo que es la composición de la elastina otra proteína importante y luego tendríamos acá lo que es la ornitina y la citrolina que actúan como intermediarios de la biosíntesis de arginina y también en el ciclo de la uria bien otro punto importante hablar sobre la estereoquímica de los aminoácidos si bien no vamos a entrar en detalle pero debemos conocer estos cuatro grupos uno que son los isómeros que se dice son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural por lo tanto tendrían diferentes propiedades otros que son los estereoisómeros que serían aquellos que tienen la misma fórmula molecular la misma secuencia de átomos enlazados pero difieren en la orientación tridimensional de sus átomos los enantiómeros que son estereoisómeros que se relacionan entre sí por una reflexión donde forman lo que son las imágenes especulares entre sí como lo vimos en el video como una imagen en espejo los diastroirisómeros que van a ser estereoisómeros que no forman lo que son no forman imágenes especulares entre sí ejemplos pero no vamos a entrar en mayor detalle acá nuevamente básicamente hace presencia de lo que son los quirales sin embargo se menciona uno en especial que no tendría lo que es esa estructura del carbono quiral tal es el caso de la glicina y también acá podemos ver lo que es el plano de luz polarizada donde decíamos que cuando este gira en sentido contrario es negativo y se lo denomina como giro levo por eso lleva la L mayúscula por delante L a la nina o la D a la nina que mencionaría que este gira en sentido de las manecillas del reloj que es un giro positivo también llamado de estrógido así la D derecha por lo tanto se dice que los aminoácidos también son anfóbicos eléctricos que lo habíamos visto en las propiedades de la nina ácidos tienen lo que es la carga mitad cero y va a depender de esta escala que ustedes ya lo conocen la escala del pH que la medimos de 0 a 14 donde encontramos un punto medio o un pH neutro que no es ni ácido ni es base o alcalino que sería un valor de 7 en el pH sabemos que todo lo que está es base sin embargo aquí se divide en dos grupos con valores de 7 hasta 3.5 se dice que es un ácido débil con valores de 3.5 a 0 sería un ácido fuerte lo mismo con las bases teniendo valores de 7 a 10.5 decimos que es una base débil y de 10.5 hasta 14 es una base fuerte entonces de acuerdo a lo que es el nivel de pH nosotros definimos lo que es el punto isoeléctrico por lo tanto se menciona que un aminoácido tiene carga positiva a un pH por debajo de su punto isoeléctrico y tiene carga negativa a un pH por encima del punto isoeléctrico ahí tenemos diferentes ejemplos con cationes aniones cargas positivas negativas etc bien ya conociendo las generalidades la importancia que tienen estos aminoácidos entonces empezamos a repasar que son los péptidos básicamente los péptidos pues se definen como la unión de 2 3 4 o más aminoácidos y estos también se clasifican de acuerdo a su número cuando son 2 la unión de 2 aminoácidos se denomina como un dipéptido cuando son 3 aminoácidos que se unen se denomina tripéptido y son 4 tetrapéptidos y son 5 pentapéptidos y así pero cuando van en número de 3 a 9 aminoácidos también se los denomina como oligopéptidos y si tienen más de 10 aminoácidos se los denomina como polipéptidos y se dice que cuando llegan a un número de 100 ya no son pétidos sino serían proteínas ¿cómo se unen entonces estos aminoácidos entre 2 3 o más 3 o más de 10 pues se van a unir a través de lo que es el enlace petídico ¿cómo se produce entonces un enlace petídico? pues simplemente va a ser la unión como ustedes podrán ver acá la unión del grupo carboxilo de un amino que está acá más el grupo amino de otro aminoácido cuando se forma esta reacción pues se produce lo que es la salida de una molécula del agua esto se dice que es una unión de tipo covalente ya que es una unión fuerte rígida difícil de romper ¿no? este entonces es el enlace petídico que ustedes lo pueden ver ahí representado de diferentes maneras ¿no? lo de esa manera es que los pétidos se pueden unir entre 2 o más aminoácidos ahora cuando se forman estos enlaces peptídicos se denomina que el resto de los aminoácidos se los considera como residuos de aminoácidos acá podemos ver otras imágenes donde también vamos a ver los denominados extremos de que forman estos enlaces peptídicos con varios aminoácidos aquí podemos ver lo que es el extremo amino terminal que se denomina como un extremo en un grupo amino sin reaccionar amino terminal o ineterminal por el otro lado tenemos un carboxilo sin reaccionar también denominado carboxilo terminal o C terminal ahí podemos ver otras imágenes donde bueno tiene carácter parcial de doble enlace hemos dicho es un enlace de tipo covalente es muy rígido se comporta como un híbrido de resonancia y otro punto importante es mencionar también las propiedades que tienen estos péptidos en todas sus propiedades importantes podemos hablar del punto de fusión de los péptidos que va a estar aproximadamente a los 200 grados centígrados entonces estos componentes del enlace peptídico se dice que no contribuyen a las características ácido básicas porque no se ionizan dentro de las funciones que tendrían estos péptidos pues básicamente sería mencionar la función que cumplen las hormonas porque como habíamos dicho los péptidos forman hormonas de acuerdo al número de aminoácidos que se unen y de acuerdo al número de enlaces enlaces peptídicos entonces en resumen decimos que un enlace peptídico va a ser un enlace covalente es un enlace amida tiene carácter parcial de doble enlace predomina lo que es la configuración trans como lo vemos acá tiene un carácter polar y tiene limitada capacidad de rotación antes de pasar a las proteínas pues vamos a dar algunos ejemplos de estos péptidos que les repito son los que van a formar las hormonas que tienen diferentes actividades biológicas por ejemplo podemos mencionar la encefalina que es un componente del sistema nervioso central actúa en lo que es la analgesia controlando lo que es la sensación del dolor la encefalina esta hormona por ejemplo está formada por 5 aminoácidos si tiene 5 aminoácidos por lo tanto sería un pentapéptido ¿no es cierto? pero si hablamos de la otra clasificación correspondería al grupo de los oligopéptidos que decíamos hacer la unión entre 3 a 9 aminoácidos ¿no? otro hormona importante hablamos del glucagón que por ejemplo es uno de los péptidos que contiene 29 aminoácidos si contiene 29 aminoácidos ¿a qué grupo correspondería? y me dice un polipétido exacto ¿no es cierto? entonces el glucagón es un hormona importante producida a nivel del páncreas y va a actuar tiene una función hiperglucemiante porque aumenta la concentración de azúcar en sangre tendríamos otro ejemplo la ocitocina por ejemplo una hormona importante producida en hipófisis posterior que se encarga de actuar en las contracciones uterinas en el trabajo de parto pero además también produce y ayuda en lo que es la inyección de la leche la ocitocina por ejemplo es una hormona que está formada por 9 aminoácidos ¿qué nombre recibiría? oligopéptido ya es un oligopéptido pero tiene 9 aminoácidos ¿qué otro nombre le podemos dar? un nonapéptido un nonapéptido porque tiene 9 aminoácidos ¿no? entonces vean que las hormonas pues también llegan a ser proteínas las enzimas y hormonas son proteínas ¿no? entonces los péptidos no solamente forman proteínas también forman hormonas o perdón los aminoácidos no forman solo proteínas también forman péptidos y hormonas y así podríamos dar diferentes ejemplos como la hormona de crecimiento FSH LH secretina colesistoquinina etcétera y un montón de hormonas ¿no? bien conociendo esto es que recién podemos pasar a hablar de lo que son las proteínas antes de hablar sobre las proteínas vamos a compartirles un segundo video hola muy buenas bienvenido a eficiencia vamos a comenzar con el estudio de una nueva biomolécula proteínas y empezaremos como siempre con un video introductorio y que mejor manera de empezar que con el concepto de proteína ¿qué es una proteína o qué son las proteínas? pues son biomoléculas que están formadas por una concatenación por una repetición de unos monómeros llamados aminoácidos que lo vamos a abreviar para que no sea resucitada al largo AA ¿qué es un aminoácido? para una molécula que tiene una estructura básica como la que sigue tiene un átomo de carbono al cual tiene un hidro en sus cuatro radicales va a tener siempre un hidrógeno va a tener un grupo ácido ahí en nombre vamos a ponerlo en rojo de la molécula como aminoácido y por lo tanto por lo tanto pues va a tener un grupo amino que es un grupo básico por lo tanto tenemos un grupo amino que es básico y un grupo ácido que es el carboxilo y además se le va a unir un radical que va a tener una naturaleza variada que sería el radical y es el que va a diferenciar un aminoácido entre el otro pues esta sería o esta sería la estructura de un aminoácido tipo voy a llamarlo un aminoácido tipo vamos a poner un par de ejemplos de dos aminoácidos bastante sencillitos por ejemplo tenemos el aminoácido glicina la glicina es el aminoácido más simple tenemos la repetición de la parte común a todo lo aminoácido y el radical en la parte variable sería un simple átomo de hidrógeno otro ejemplo sería la glicina otro ejemplo alanina también sencillito en el caso de la alanina lo que tendríamos es vamos a colocar el carboxilo el grupo amino y el radical sería un metilo luego de nuevo un aminoácido bastante sencillito como veis hay una parte común y el radical es el que diferencia una aminoácido de otra ¿qué tipo de proteína tenemos? pues vamos a verlo ahora los tipos básicos son dos holoproteínas y heteroproteínas las holoproteínas están constituidas holo significa similar proteína con una constitución similar porque solamente tienen aminoácidos en su constitución pueden ser de dos tipos a su vez tenemos globulares por su forma globular o menos esférica y filamentosas os podéis imaginar en este caso tienen un aspecto de filamento alargado las filamentosas tienen una función estructural y las globulares tienen funciones variadas dinámicas estructural etc más adelante vamos a dedicar las funciones con más detalle las heteroproteínas se caracterizan porque tienen una parte proteica o sea tienen un grupo proteico o típicamente proteico constituido por aminoácidos y tienen también un grupo prostético ese grupo prostético va a tener una naturaleza diversa es decir son otras moléculas diferentes de un aminoácido hetero de hecho significa pues diferente parte en esa proteína en este caso tenemos un espectro más variado tenemos a las cromoproteínas a su grupo dentro de la heteroproteína cromoproteínas las cromoproteínas tienen un pigmento en su composición hay un nombre la más común sería por ejemplo la hemoglobina glucoproteínas tienen glúcido aparte de la parte como parte prostética aparte del aminoácido las proteínas de membrana son típicas lipoproteínas os imagináis que es un lípido la parte prostética nucleoproteínas donde es un ácido nucleico y por último las fosfoproteínas donde el grupo prostético es el ácido fosfórico por último vamos a dedicarle un poco a las no mucho porque son tan variadas que no nos podemos meter en demasiada profundidad pero vamos a darle un vistazo a las funciones de las proteínas como digo son muy variadas tenemos bueno vamos a empezar función reguladora esta es la probablemente la más importante de todas las funciones la reguladora puede ser o bien enzimática es decir las enzimas son proteínas siempre bueno salvo alguna rara excepción son enzimas ¿y qué hacen las enzimas? pues se encargan de controlar las reacciones biotinéticas que se encuentran en los serpivos controlan su velocidad porque ocurren a una velocidad u otra dependiendo de que haya enzimas y de la concentración de enzimas y un ejemplo sería por ejemplo la amilasa que es una enzima digestiva una hidrolasa que lo que hace es que separa los monómeros del almidón en su glucosa y una función reguladora también es la hormonal numerosa proteína son hormonas por ejemplo la insulina muchas de otra función estructural tiene una importantísima función estructural ejemplo la tubulina es la base en una proteína que es básica en la constitución del citoesqueleto del esqueleto celular o la queratina la cual es la proteína que forma parte del pelo de las uñas de las perzumias de un burado de cuerno etcétera también hay proteína con función contractiva tan importantes como la actina y la diosina que se encuentran en las fibras musculares y su desplazamiento una respecto de otra permiten la contracción o la extensión de los músculos más funciones de defensa de defensa las inmunoglobulinas anticuerpos son proteínas in un globulinas y por supuesto también de ataque también de ataque en este caso tenemos el ejemplo de las toxinas toxinas como por ejemplo una de las toxinas más poderosas que se conocen que es la botulínica que es botulínica que es una neurotoxina que es producida por la bacteria clostridium botulín y es una toxina de reacción muy rápida y irreversible otra función transporte con la inmunoglobulina si lo he dicho no solo anticuerpos de transporte tenemos multitud de ejemplos yo voy a nombrar aquí las permeasas que se encuentran en la membrana plasmática permitiendo el transporte de determinadas moléculas a un lado y a otro de la membrana o la hemoglobina la archiconocida la archiconocida proteína que tiene un núcleo férrico un núcleo en el cual hay hierro y permite con fusilación el transporte del oxígeno también tiene una función de reserva esta es la última que vamos a ver la función de reserva reserva en mucho alimento como por ejemplo en el huevo tenemos la ovoalgúmina o el gluten el gluten de cereales está constituido también por proteínas de los cereales de los cereales pero donde se gana como el trigo o la cebada pues hay diferentes proteínas que conforman a ese bueno pues es todo bien como ustedes han podido ver en el video pues las proteínas reciben diferentes nombres unos los llaman como polímeros porque constan de varios aminoácidos otros lo denominan como un polipéptido porque estaría formado por más de 10 aminoácidos otros lo consideran como macromoléculas las más abundantes van a estar presentes en todas las células van a estar formados por monómeros que serían la forma o estructura más simple y sencilla que resultarían ser los aminoácidos tienen estructuras y funciones diversas de acuerdo a ello también se da su clasificación y van a ser parte de lo que es la organización jerárquica de la organización de las moléculas dentro de lo que es la bioquímica bien si queremos hablar un poco sobre la estructura de una proteína pues básicamente retornamos a lo que es la estructura de un aminoácido en un carbono quiral asimétrico bien dentro de lo que son las proteínas también podemos decir que si bien son considerados como grandes polímeros estos estarían formados por más de 100 aminoácidos su razón por la cual llegarían a tener un alto peso molecular que se dice sería mayor a los 6.000 datos entonces entramos ya a lo que es la clasificación de las proteínas dentro de estas vamos a tener una primera clasificación que va de acuerdo a lo que es la composición química de las proteínas donde ustedes han podido ver se clasifica en dos grupos importantes las proteínas simples y las conjugadas ¿por qué se denominan entonces proteínas simples? porque estas en su estructura solo contienen aminoácidos tal es el caso de la albumina y las globulinas luego tendríamos las proteínas conjugadas o también llamadas complejas y estas son así ¿por qué? porque van a estar compuestas además de aminoácidos por otros compuestos entonces ya el nombre nos indica de que son complejas como ustedes pueden ver acá nucleoproteínas ¿no? a nivel de los ribosomas lipoproteínas con las lipoproteínas de baja densidad o HDL las hemoproteínas con la hemoglobina las flavoproteínas glicoproteínas metaloproteínas fosfoproteínas etc. otra clasificación la vamos a tener de acuerdo a la forma de las proteínas que se clasifican en dos grupos importantes ¿no? vamos a tener acá lo que son las fibrosas que estas formarían una cadena en forma de espiral dentro de estas podemos encontrar lo que es el colágeno la fibrina la niocina ¿no? y otras características importantes de estas pues se dice que van a estar formadas a partir de estructuras únicas repetidas en muchos casos estas fibras las asemejan a los cables de acero ¿no? las vigas de los puentes colgantes etc. luego tendríamos las proteínas globulares como el nombre ya lo indica son proteínas más compactas más o menos esféricas donde la mayoría de las proteínas pues se menciona que tendrían esta forma globular y en su mayoría son solubles en lo que es el citosol dentro de este grupo de las globulares pues mencionamos que vamos a encontrar acá lo que son enzimas como la quimetripsina y otras globulares serían la insulina la albúmina y las globulinas otra clasificación es de acuerdo al número de subunidades igual en dos grupos vamos a tener vamos a tener lo que son las monoméricas como la mioglobina y las oligoméricas como la hemoglobina además de esta clasificación existe otra que no hay muchos libros la mencionan pero es de acuerdo a la solubilidad que tienen las proteínas que se clasifican en cinco grupos y lo tienen en los resúmenes que les he compartido cinco grupos las proteínas que son solubles en agua como las albúminas las solubles en soluciones salinas como albúminas globulinas las proteínas solubles en etanol como las protaminas que son proteínas que se encuentran en los espermas las insolubles en agua como las escleroproteínas y las insolubles en soluciones salinas cinco grupos de estas proteínas de acuerdo a su solubilidad y tenemos otra clasificación como ya han visto en el video la más importante que es de acuerdo a la función que cumplen las proteínas entonces tienen varias funciones una decíamos la función estructural porque da forma estructura algo tal es el caso de la queratina la elastina el colágeno otra función que sería la enzimática o también llamada catalítica donde en esta función pues van a encontrar a todo lo que son las enzimas que bien les decía son proteínas un ejemplo ahí tiene lo que es la DNA polimerasa tipo 3 otras podríamos mencionar las fosfatasas isomerasas ligasas silicasas etcétera todas las enzimas y recuerden que todas las enzimas siempre terminan en asas en su mayoría otra función tenemos la de defensa o también llamada de protección acá vamos a encontrar lo que son las inmunoglobulinas principalmente pero también los interferones y un ejemplo claro de esta función es las proteínas que se encuentran en la leche en materna por eso es el primer mecanismo de defensa y de protección del recién nacido tenemos luego lo que es la función hormonal donde pues básicamente aquí mencionaríamos a todas las hormonas como la insulina la oxitocina podríamos mencionar hormona de crecimiento la luteinizante folículo estimulante etcétera tenemos luego la función de transporte donde podríamos mencionar lo que es la albúmina la hemoglobina por ejemplo transportando lo que es el oxígeno la transferrina transportando lo que es el hierro función de reserva por ejemplo la ferritina y otras funciones importantes como la de contracción donde vamos a encontrar principalmente dos como la actina y la miocina que participan en la función de contracción en la fibra muscular y finalmente tendríamos que lo que es la función reguladora de las proteínas donde podemos mencionar a la clamodulina que controla o regula lo que es el metabolismo del calcio por estas razones que de acuerdo a las funciones se considera como una de las clasificaciones más importantes de las proteínas bien otro punto importante pues es hablar sobre la estructura de las proteínas y las proteínas van a tener cuatro estructuras que son fáciles de recordar la primera es la estructura primaria luego la secundaria terciaria y cuaternaria es algo similar a lo que se ve en los ácidos nucleicos en cuanto a la estructura primaria de las proteínas se dice que es la sucesión de residuos de aminoácidos en la cadena polipeptídica que a su vez está determinada por la secuencia de bases en el gen incluyen la ubicación de los puentes disulfuro la secuencia es única para cada proteína determina la estructura tridimensional de las proteínas y también su función y la estructura va a estar estabilizada por lo que es el enlace peptídico entonces ¿cómo se da esta estructura primaria? para que se entienda mejor yo siempre les doy el ejemplo de que agarren un ovillo de lana o imagínense que tienen un ovillo de lana agarren de un extremo y empiecen a estirar esa sería su estructura primaria porque es simple y lineal esta va a dar paso a lo que es la estructura secundaria la estructura secundaria básicamente se resumiría como el ejercicio de super enrollar o empezar a enrollar sobre sí misma ¿no es cierto? a lo que es la estructura primaria sin embargo en la estructura secundaria encontramos dos formas importantes una que la tenemos acá que es la denominada alfa hélice que se dice va a estar constituida por una cadena simple a forma de espiral y en cada giro hacia la derecha se encuentran alrededor de 3 a 6 aminoácidos por vuelta esta también va a estar estabilizada por lo que son los puentes de hidrógeno como ustedes pueden ver acá y luego tendríamos lo que es la beta plegada o lámina beta esta que va a estar formada por varias cadenas que bien pueden ser paralelas vale decir en la misma dirección o pueden ser antiparalelas en direcciones subpuestas estas también van a estar formando una especie de red que van a estar unidas por los puentes de hidrógeno acá de igual manera pueden ver lo que es la alfa hélice en forma de espiral ya tenemos otros ejemplos donde esta estructura decíamos es estabilizada por los puentes de hidrógeno luego tenemos acá lo que es la lámina beta conformación beta o lámina beta tienen diferentes nombres donde decíamos pues puede ser antiparalela en diferentes direcciones o paralela que van en la misma dirección y por esta misma estructura que a veces lo mencionan como en zigzag es que adquiere esa forma de malla como podemos ver acá y como decíamos su estructura va a estar estabilizada unida por los puentes de hidrógeno una vez que tenemos la estructura secundaria da paso a la terciaria que básicamente la estructura terciaria sería ya el ovillo de lana entonces la estructura terciaria es cuando la estructura secundaria se pliega sobre sí misma y forma una estructura de tercer nivel también muchos la denominan como un monómero o protómero o subunidad que tiene una apariencia o forma globular tal es el caso de la neoglobina por ejemplo estas también van a estar unidas sobre varios tipos de interacciones que van a estabilizar lo que es la estructura terciaria dentro de ellas vamos a encontrar lo que son las interacciones electrotácticas los puentes de hidrógeno uniones dipolo dipolo etc generalmente en la estructura terciaria se dice que encontraríamos enlaces débiles que fácilmente podrían llegarse a romper también se las conoce como uniones no covalentes ahí podemos ver algunas características de la estructura terciaria que forman parte de una misma cadena habitualmente tienen entre 40 a 400 aminoácidos pueden ser estructurales o funcionales y pueden separarse por un proceso que es la proteólisis que sería la degradación de las proteínas bueno finalmente esta estructura terciaria pues va a dar paso a lo que es la estructura cuaternaria de las proteínas que básicamente la estructura cuaternaria pues se resume como el resultado de la unión de varias estructuras terciarias se dice que la agrupación de dos o más estructuras terciarias forman esta estructura cuaternaria o también la denominan como una estructura oligomérica en muchos casos se denominan como tetramédricas ¿por qué? porque estarían formadas por cuatro monómeros como es el caso de la hemoglobina estas también van a estar estabilizadas por lo que son las interacciones o uniones no covalentes y ya sabemos que las uniones no covalentes son uniones fáciles frágiles que fácilmente podrían llegarse a romper ¿y por qué es tan importante conocer estas cuatro estructuras de las proteínas? porque aquí vamos a conocer dentro de la bioquímica dos procesos importantes uno que es llamado lo que es la desnaturalización que es un cambio de estructura de las proteínas y también de los ácidos nucleicos donde básicamente estas pierden lo que es su estructura nativa también llamada original ¿no? o de inicio estas pueden esta desnaturalización puede darse en diferentes proteínas gracias a que se cambian lo que son sus propiedades físico-químicas y para esto pues los principales factores que pueden modificar la estructura de las proteínas principalmente se deben a lo que es el cambio de pH y también lo que es el cambio de temperatura pero además de esto pues estas proteínas pueden estar sometidas a diferentes medios donde pueden alterar lo que es la polaridad del disolente o también lo que es la denominada fuerza iónica ¿no? entonces hay diferentes tipos de factores que pueden ser agentes físicos como el calor agentes químicos como detergentes disolventes orgánicos el pH y la fuerza iónica entonces todos estos pueden producir el fenómeno de desnaturalización de las proteínas que se considera como un proceso que es reversible perdón irreversible ¿por qué se llama irreversible? porque no puede volver a su estado de inicio vamos a dar varios ejemplos ya para ir terminando este periodo cuando por ejemplo se prepara el famoso ceviche que muchos de ustedes lo conocen ¿no es cierto? ¿qué pasa con el ceviche? pues ustedes logran lo que es la cocción de la carne del pescado en la carne del pescado hay diferentes proteínas sabemos que el color del pescado es medio translúcido medio plomiso a veces rosado ¿no es cierto? pero cuando le agregamos ya lo que es el limón que tiene ese pH ácido este cambio de pH en las proteínas modifica su estructura entonces de una estructura terciaria o cuaternaria se convierte en una estructura simple lineal una estructura primaria ¿sí? una vez que sucede esto ¿qué pasa con la carne del pescado? la carne se vuelve más blanquecina ¿no es cierto? y es irreversible ¿por qué? porque una vez cocida la carne del pescado no podemos hacer que nuevamente esté cruda como al inicio eso es desnaturalización de proteínas ¿no? otros ejemplos podríamos dar por ejemplo con la leche que es muy sensible a los cambios de temperatura entonces si lo metemos al congelador yo que sé para ser un helado por ejemplo de leche y lo sacamos de manera brusca a una temperatura alta lo que sucede es que la leche al descongelarse se va a cortar ¿no? vulgarmente decimos se ha cortado la leche y nosotros evidenciamos con la formación de unos pequeños grumos unos pequeños cuajos ¿no? entonces el sabor también cambia las propiedades fisicoquímicas de la leche han cambiado ¿por qué? porque hemos desnaturalizado las proteínas de la leche por ese cambio de temperatura de igual manera es un proceso irreversible porque no va a volver a estar como era al inicio otro claro ejemplo es el huevo la clara de huevo principalmente no tanto la yema porque la yema más contiene colesterol en cambio las proteínas se encuentran sobre todo en la clara de huevo cuando el huevo lo colocamos en un sartén en una olla sea cocer ya sea vapor aceite etcétera cada vez que se coce más el huevo la clara de huevo se vuelve más y más consistente ¿no? y va adquiriendo ese color blanquecino antes al inicio era translúcido ¿no? y era semiacoso ¿sí? entonces esto se va modificando gracias al proceso de la temperatura en este caso altas temperaturas que desnaturalizan las proteínas de la clara del huevo tal es el caso de la ovoalbúmina por ejemplo ¿no? la vidina entonces actúa sobre estas proteínas desnaturalizándolas igual una vez cocido el huevo no podemos hacer que este vuelva a estar crudo entonces ese es el proceso de desnaturalización de proteínas ¿no? irreversible sin embargo contrario a este tenemos lo que es el proceso de renaturalización de proteínas en realidad este proceso de renaturalización es un proceso reversible porque en este caso las proteínas sí podrían volver a su estado de inicio ¿no? o pueden volver a ser activas por decirlo así porque cuando hay desnaturalización las proteínas pierden sus propiedades y sus funciones en cambio en la renaturalización estas proteínas vuelven a ser activas sin embargo la renaturalización se da solamente en laboratorio ¿no? incluida la mano del hombre y solamente esto se puede hacer en un pequeño grupo de proteínas no en todas entonces tenemos ahí lo que es la desnaturalización y lo que es la renaturalización de proteínas ¿bien? aquí nos vamos a quedar y estamos terminando este periodo de la teórica vamos a ver los diferentes niveles estructurales que vamos a encontrar en una proteína como a la secuencia de aminoácidos que encontramos en esa proteína de hecho esa secuencia de aminoácidos ya constituye el primer nivel estructural sería la estructura o definiría la estructura primaria de esa proteína la secuencia la constitución con su nombre de los aminoácidos que constituyen esa proteína sin embargo es solamente eso una proteína no hay otro nivel o otros niveles estructurales ya veremos que sí para ello vamos a fijarnos nos va a ayudar a entenderlo un ejemplo vamos a tomar o vamos a estudiar aquí a la oxitocina la oxitocina es una hormona pestilica que tiene de los aminoácidos vamos a colocar aquí un poquito más grande simplificado esquematizado eso es lo de aminoácidos cuatro cinco seis siete ocho y nueve unidos por el la cepestilico ¿cuáles son los aminoácidos? cisteína cirosina isoleucina glutamina tenemos también la faragina esto me lo aprendí una más que para este momento esto yo no me lo sé la faragina a ver si me acuerdo cisteína pero bueno un buen ejercicio para la memoria prolina leucina y glicina bueno yo lo que me tenía que aprender bien son las cisteínas que encontramos en esta posición ¿por qué? bueno porque esto sería la secuencia primaria pues serían como digo los enlaces pectílicos enlaces pectílicos que están uniendo aminoácidos que constituyen a a esta hormona oxitocina a este pectílico muy bien estos aminoácidos como tienen este orden y tenemos aquí a dos cisteínas que coinciden a un grupo tío que van a tender a acercarse y van a tender a formar un enlace coherente entre ellos que se llama puente de insulcuro ¿por qué? porque la molécula así es más estable de modo que en la naturaleza a la oxitocina nos la encontramos así se dispone así ¿cómo? bueno vamos a poner aquí y lo vemos lo que tenemos es una especie de anillo ¿verdad? está más chico un, dos, tres, cuatro cinco y seis un, dos, tres, cuatro cinco aquí tendríamos a otra cisteína luego aquí tendríamos a una cisteína aquí a otra cisteína y están formando entre ellas un puente esto sería un puente de insulcuro que es un enlace covalente que la está uniendo y quedaría una especie de cola con los tres animaciones restantes es decir hay una disposición se produce una disposición espacial una disposición espacial en el espacio de la estructura primaria ¿por qué? pues porque resulta una molécula más estable simplemente a esa disposición espacial de la estructura primaria lo que se conoce como estructura secundaria ¿qué es lo que pasa? que aquí estamos hablando de una proteína pequeñita de un péptido de un oligopéptido sin embargo en polipéptidos es decir en proteínas con mucho aminoácido en polipéptidos que como digo hay muchos aminoácidos muchos más que no lo que pasa es cierto puede haber miles vamos a encontrar dos digamos dos disposiciones principales se llaman una bella alza hélice dos disposiciones en estructura secundaria alza hélice que es esos aminoácidos se van a disponer formando una hélice una estructura helicoidal y la otra y la otra es beta plegada donde los aminoácidos forman una especie de zigzag y van a estabilizarse ambas estructuras por fuentes de hidrógeno entre esos aminoácidos entre los mismos aminoácidos de la hélice en un caso o entre digamos que líneas paralelas de esa proteína ¿vale? aquí se producirían los puentes de hidrógeno en este sentido longitudinales y aquí transversales a la cadena uniendo diferentes porciones de cadena pero en cualquier caso están estabilizados o estabilizadas esas estructuras por fuentes de hidrógeno a esto le dedicaré un vídeo con total detalle seguimos ahora que estamos simplemente describiendo de un modo somero por dar una idea y hacer una introducción a este capítulo que es bastante complejo de la estructura proteica hay un nivel más que es la estructura terciaria bueno hay dos niveles más la terciaria sería la disposición de esa de esa estructura secundaria en el espacio sería una disposición espacial de la estructura secundaria ¿y cómo ocurre esa disposición espacial? bueno pues voy a hacer aquí un ejemplo voy a dibujar un ejemplo muy sencillo en el cual nosotros tenemos a un polipéptido con una estructura secundaria que hace un giro aquí en una disposición en beta plegada y continúa con su hélice de modo que digamos que hay una serie de codos o de giros que determinan una forma concreta en caso de esta que me acabo de inventar y esta forma está estabilizada por enlaces que se forman entre diferentes zonas entre los radicales también en diferentes zonas de esa cadena polipéptidica luego se estabiliza por enlaces pero en este caso entre radicales entre los radicales de esos aminoácidos y esos enlaces son ya de naturaleza muy diversa desde enlaces covalentes a fuerzas de van der Waals desde fuerzas a débiles y nos quedaría ya así el último nivel estructural que sería la estructura cuaternaria y en la estructura cuaternaria lo que encontramos es una unión de varias cadenas polipéptidicas por seguir con este ejemplo que he puesto nosotros tendríamos a esa forma o algo parecido a esa forma que acabo de dibujar y tendríamos acoplada otra a ver si más o menos me sale aquí un dibujo con lo que quiero lo tendríamos como dos subunidades unidas de esta forma que tendríamos esta proteína que tenía esta disposición ¿vale? esta proteína y esta otra proteína luego hay dos en este caso dos subunidades o varias subunidades que están unidas también en este caso la asociación es de naturaleza muy diversa y en ella participan diferentes tramos de cadena radicales etcétera luego en este ejemplo concreto lo que tenemos serían dos subunidades proteicas unidas formando una macro proteína o una proteína compuesta bueno pues este ha sido un resumen de las diferentes estructuras que vamos a dedicar con mucho mayor detalle en sus próximos vídeos a cada una de ellas no olvides ¿alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando cocinamos un huevo? cuando rompemos un huevo vemos que tiene una textura gelatinosa y que es translúcido sin embargo cuando lo ponemos en la sartén y calentamos vemos como poco a poco la clara se va poniendo blanca y la yema mucho más amarilla pasando a ser completamente opaco todo esto se debe a que al aplicar calor estamos rompiendo la estructura de las proteínas de las que está compuesto el huevo pero comencemos por el principio ¿qué son las proteínas? las proteínas son cadenas muy largas de aminoácidos los cuales son moléculas que se caracterizan por tener un grupo amino en un extremo y un ácido carboxílico en el otro gracias a esta característica los aminoácidos se unen unos a otros formando lo que conocemos como enlaces tectíricos el número y la naturaleza de los aminoácidos junto con el orden en el que están unidos determina lo que conocemos como la estructura primaria de la proteína supongamos que estas tiras de papel representan proteínas y cada uno de los colores es un aminoácido distinto no son iguales ¿verdad? pues bien una de las características de las proteínas es que los aminoácidos de la cadena pueden interaccionar unos con otros haciendo que la proteína se doble y forme estructuras tridimensionales como la que tengo aquí como podemos adivinar el que se doble de una forma u otra hará que tengan funciones distintas sin embargo podemos romper estas interacciones haciendo que la proteína pierda su estructura tridimensional y con ello su función romper esas interacciones y hacer que la proteína pierda su estructura tridimensional es lo que conocemos como desnaturalizar la proteína una vez que ocurre este proceso las cadenas de proteína se pueden agrupar y formar redes lo que hace que sea más denso y adquiere ese aspecto opaco tan típico esto es lo que provocamos cuando aplicamos calor ya que damos la energía necesaria para que se rompan esas interacciones de esta forma cuanto más calor demos mayor energía veamos esto con un ejemplo aquí tengo dos vasos con agua a distintas temperaturas voy a introducir un huevo en cada una de ellas vemos que el huevo que estaba a mayor temperatura tiene un aspecto más duro y opaco dado que al aplicar más energía la desnaturalización ha sido mayor pero este proceso de desnaturalización no solo se da al calentar sino que podemos tener el mismo efecto al cambiar el medio en el que se encuentra aquí tengo tres vasos uno con alcohol etílico otro con jugo de limón y otro con agua con sal los tres los tres provocan los tres provocan la desnaturalización de las proteínas del huevo pero ¿cuál de ellos crees que será más rápido? a alcohol etílico c jugo de limón c agua con sal la respuesta correcta es la A efectivamente cuando añadimos un disolvente distinto o un ácido como el jugo de limón las proteínas pierden su estructura tridimensional y forman redes opacas aunque este fenómeno puede ser más o menos rápido el alcohol etílico o etanol al ser una molécula pequeña y poder formar nuevos puentes de hidrógeno con los aminoácidos rompe muy rápido los enlaces que mantienen esta estructura este fenómeno seguro que lo has visto al mezclar la clara del huevo con el pisco al preparar pisco sour los ácidos por su parte lo que hacen es cambiar la carga de la proteína lo que al final lleva también a romper la estructura pero mucho más despacio sin embargo debido a su sabor esto último es lo más extendido en cocina tal y como ocurre en la preparación del ceviche donde la desnaturalización de las proteínas del pescado hace que este adquiera ese color blanquecino tan apetecible hasta aquí el episodio de hoy nos vemos en el siguiente que este adquiera que este adquiera y que este adquiera